No sé, yo ya escogí. Ya revisé ellos. ¿Están aquí por acá abajo? Ah, no me dejan. No quiero hacer un secreto, no me dejan. Ah... ¡Suscríbete! ¡Umbarize! ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor, Capitán! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada aquí. Voy a necesitar un recorrido. Maestro, estás en la tierra. Hay una abierta en la tierra. Usela. Bien, voy a salir. Solo hasta llegar. No hay nada aquí. Bien, voy a ir con el locador. Give a guy a break. Nice! Thought so. Reloading now. Just a minute. Ok, captain. Reloading with you. Ok, captain. Reloading. Reloading with you. I'll keep going. The rest of you, stay above ground. Here I go, right? You can see. So if Miranda was the fake Mia, where's the real one? No, 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 no. Megamycete. Alpha, the squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. Then two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Keep your distance. Do not move until I give the order. I know it's too late now, but we really should have told Ethan the plan. There wasn't time. We didn't expect Miranda to act so soon. Even so, you should have told him. Yeah. Yeah. This must be Miranda's lab. This must be Miranda's lab. This must be Miranda's lab. Gracias. 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 Spencer. Here. No way. Gracias. 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 O que você quer fazer aqui? Gracias. 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 You're so dumb. Ellen? How are you here? You're dead. Dead? I mean, Miranda. She... No. I still have to save Rose. Wrong. I wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I could still... Ugh. See? Miranda didn't kill you. You mean, you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt... Remember... Three years ago... Uh-huh. The Baker House... Uh-huh. You... Were murdered... By Jack... You died there... Three years ago... That's... 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 No way... You shouldn't even be able to walk around... You... You... Shouldn't... Be... Walking. Bro, you! What... What happened? I... 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 Now... No puedes ver tu familia de nuevo. ¿Familia? ¿Familia? ¡No! ¡Rose! ¡Tengo que salvar a mi hija! ¡Estás ya muerta! ¡Estás muerta! ¡Rose! 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 Por último, él se despertará. ¿Dónde estoy? Mi carácter, Ethan. Estás teniendo un maldito. ¿Duke? Tu lucha con Heisenberg era una visión para ver. Pero pensar que Miranda podría mostrarse. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? No tiempo hasta el cielo. ¿Duke, necesito un favor. Le dedo a Miranda. Entiendo así, estoy ya en camino. Debemos llegar breve. Gracias. Pero, Ethan, ¿este seguro de esto? Su cuerpo está... está perdida. ¿Nos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hablando de preguntas malas... ¿Quién eres tú? Incluso yo no puedo responder a eso. Estamos aquí. Te una. Señor Winters, estoy seguro que no puedes volver a tu viejo mundo más. ¿Estás listo? Sí, tengo que ir. Tengo que ir. Un saludo. Yo creo que hay un excelente punto de vista. Para, para arriba y ya no sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé. 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 Gracias por ver el video.